El proceso que estás a punto de iniciar es un proceso de relajación que se lleva a cabo con los ojos cerrados. Es muy importante que evites escuchar este proceso hipnótico mientras conduces tu automóvil o realizas algo que requiera precisión. Solo escúchalo cuando puedas. Olvidarte del mundo por unos momentos y relajarte completamente ahora. Y para aumentar la efectividad de esta programación, asegúrate de escuchar este audio en modo estéreo y a través de audífonos. ¿Puedes escucharla sin audífonos? Claro que sí. Sin embargo, esta programación aumenta su efectividad si lo escuchas con audífonos. Esta voz debes de escucharla en tu lado derecho y esta en tu lado izquierdo. Y para que tu experiencia sea mucho mejor, acuéstate o siéntate cómodamente. Mi objetivo es que estés de verdad con mucha comodidad. Es importante encontrar una posición realmente muy cómoda. Al tiempo que ignoras el mundo exterior, cierras los ojos, escuchas mi voz y sigue mis instrucciones. Ahora, acomódate más y en un momento te voy a pedir que comiences a respirar profundamente por la nariz y exhalar por la boca. Entre más profundas sean tus inhalaciones, más fácil será entrar en trance hipnótico cómodamente. Y mientras encuentras una posición más cómoda aún, permíteme explicarte en qué consiste la respiración para esta programación. Vas a inhalar por la nariz muy profundamente en cuatro tiempos. En cada inhalación tendrás que llenar tus pulmones e inflar el estómago al máximo. De otra manera no funcionaría este paso. Asegúrate de inflar el estómago lo más que puedas en cada inhalación. Después retendrás el aliento por siete tiempos para inmediatamente. Para inmediatamente exhalar por la boca en ocho tiempos, por lo que empezarás a sacar el aire lentamente. Y cuando ya hayas sacado todo el aire, inhalas nuevamente a profundidad por cuatro tiempos. Cuando respires, llena los pulmones hasta que tu estómago se infle por completo nuevamente. Y así continuaremos por diez minutos. Yo lo haré contigo todo el tiempo. Escúchame y sigue mi ritmo. No importa que no lo hagas bien la primera vez. Esto requiere de práctica. Y con el tiempo lo harás muy bien. Por lo pronto, solo hazlo lo mejor que puedas. No importa que no lo hagas bien la primera vez. No importa que no lo hagas bien la primera vez. Continúa con los ojos cerrados. Continúa siguiendo la respiración que se escucha de fondo. Y en unos momentos, escucharás dos inducciones hipnóticas simultáneas. Una en tu lado derecho y otra en tu lado izquierdo. Y al escucharlas, pon especial atención a tu respiración. Concéntrate única y exclusivamente en tu respiración. Nota cómo tu ombligo se aleja de tu columna vertebral cada que inhalas. Y nota cómo tu ombligo se acerca a tu columna vertebral cada que exhalas. Disfruta el proceso que tu mente inconsciente hará todo el trabajo por ti. Ahora, mientras sigues aquí, siguiendo la respiración que se escucha de fondo, notas cuando inhalas que tu estómago y tu pecho se llenan de oxígeno. Ahora, y cuando exhalas, con todo ese oxígeno, tu estómago y tu pecho se llenan de ti. Y ahora, e imagina, nota la posición de tu cuerpo. Y al notar la posición de tu cuerpo, y desde la galaxia, comienzas a, más lejana, más relajación. Esa luz blanca, relájate más intensa. Ahora, y muy resplandeciente la música que se escucha de fondo. Esa luz, intensamente blanca, nota el ruido del aire cuando llegas hasta este sistema solar. También nota el ruido del aire cuando exhalas, después, y te encuentra a ti. Notas la música que se escucha de fondo, y te relajas más. Ahora, imagina que esta luz, que está la temperatura superior de tu cabeza. Nota también, relaja la temperatura superior de tu cabeza. Nota la temperatura del aire, imagina que esa luz, tan blanca. Y baja lentamente, siente más relajación. Y llega a tu frente. Relájate más ahora. E imagina que la luz, y empieza a entrar. Relaja tu frente. Entra en su hipnótico, más profundo. Mientras la luz continúa bajando. Ahora, despacito. Sigues escuchando mis palabras lentamente. Notas el volumen de mi voz, a tus cejas. Notas el tono de mi voz, y la luz. Relaja tus cejas. Ahora, la luz continúa bajando. Y, lenta, relajas más. Y la luz. Ahora, llega ahora. Nota la posición de tu lengua, dentro de tu boca y la luz. Relaja tus párpados están cerrados. Ahora, experimenta llegar a tu nariz. Más relajación. Sientes más comodidad. Aumenta tu relajación. Y la luz continúa bajando. Siente más relajación. Ahora, está llegada a tus pómulos. Si os escucha, relajate. Y mejillas. Aún más. Y la luz. Y entra más profundo. Y tu mente y el consciente. Ahora. Sigue mis instrucciones. Ahora, experimenta más comodidad. Te relajas más. A tus labios. Aumenta tu comodidad. Y la luz. Más profundo. Relaja tus labios. Siente más comodidad. Ahora. Ahora. Y entra más profundo. Llegas tu barbilla. Ahora. Relajas más. Y la luz. Experimenta. Relajas tu barbilla. Ahora. Aumenta tu tranquilidad. Lleza tu cuello. Siente más tranquilidad. Relaja tu cuello. Siente aún más tranquilidad. Llega tus ojos. Y entra más profundo. En trance. Relajas tus hombros. Y aprendizajes. Ahora. Experimenta más paz. Llega tu pecho. Y aumenta tu paz. Y al triunfar. Siente más. Triunfar. Y tu espalda alta. Siente aún. Mucho más paz. La luz. Porque esto. Llega tu estómago. Y entra más profundo. Y tu espalda baja. Ahora. Continuas escuchando. Y la luz. Y te relaja. Relaja tu estómago. Experimenta. Y tu espalda alta. Más armonía. Ahora. Y en trance. Aumenta tu armonía. Llega a tus brazos. Siente más armonía. Y dedos de tus manos. Y tu mente inconsciente. Siente aún más armonía. Porque relaja tus brazos. Y entra. Esto es muy bueno. Más profundo. En trance. Ahora. Relájate. Todo el mundo. Experimenta la luz. Más felicidad. En tu zona pélvica. Aumenta tu felicidad. Relaja la zona de tu piel. Y entra más profundo. Siente más felicidad. La luz. Más profundo. Llega a tus piernas. Siente aún más felicidad. Y la luz. Y entra más profundo. En tus brazos. Y prepara todo el sistema biológico. Para volver. Más bienestar. Aprender cosas. Aumenta más tu bienestar. Y relaja tus pantallas. Siente más bienestar. Hacer tus más alunos. Siente aún más bienestar. Y entra más profundo. En trance. Y la luz. Ahora. Relaja tus tobillos. Experimenta. Relaja tus equilibrios. Relaja los dedos. Aumenta más tu equilibrio. Ahora. Siente más equilibrio. Y entra en trance. Siente aún más equilibrio. Ahora. Siente más equilibrio. Más profundo. Más profundo en trance. Ahora. Ahora. Entra en trance. Y siente aún más profundo. Y relájate. Más comodidad. Todavía más. Y siente aún más comodidad. Siente mucho más comodidad todavía. Siente más comodidad. Siente más bienestar. Y felicidad. Aún más. Y siente más comodidad. Respira al ritmo que sea más cómodo para ti. Respira al ritmo que sea mucho más cómodo para ti. Respira al ritmo que sea mucho más cómodo para ti. Eso es. Y mientras estás respirando al ritmo que es más cómodo para ti. Ahora notas como tu cuerpo se siente diferente. Sigue respirando al ritmo que es más cómodo para ti. Y siente como tu cuerpo está muy bien oxigenado. Sigue respirando al ritmo que es más cómodo para ti. Tu corazón late feliz y sereno. Y comienzas a relajarte todavía más. Y sientes aún más comodidad. De hecho, entre más te relajas, más agradable es este proceso. Y entre más agradable es, más profundo entero. Y mientras te encuentras en trance, ahora. Y mientras conscientemente escuchas mis instrucciones, inconscientemente haces los ajustes para entrar más profundo en trance, ahora. Porque esto es muy placentero y bueno para ti. Y quizá puedas darte cuenta de cómo tus músculos están deliciosamente relajados. Y mientras sigues aquí, escuchando mi voz, inhalando y exhalando, y comienzas a entrar en trance aún más profundo. Y a sentir todavía más comodidad. Porque entre menos tensión, más comodidad sientes. Y entre más comodidad sientes, más profundo entras en trance. Y cuando diga uno, vas a entrar en un trance mucho más poderoso, más feliz y mucho más mágico para ti. Y cuando diga uno, comienza a entrar en trance mucho más profundo en trance. Y cuando diga uno, vas más profundo en trance todavía. Y cuando diga uno, entras más profundo en trance aún. Y cuando diga uno, entras más profundo en trance todavía. Y cuando diga uno, entras a ese profundo trance en el que harás milagros en tu vida. 6. Continúa centrando a ese profundo trance donde tu mente inconsciente hará milagros en ti. 5. Estás entrando cada vez más profundo en trance. A ese trance donde los milagros ocurren fácilmente. 6. Entras más a ese profundo trance donde te mejorarás y te optimizarás y evolucionarás deliciosamente. 7. Tres. Vas más profundo. 7. Ya casi estás totalmente ahí, en ese trance poderoso, milagroso y mágico. 8. Ahora ya estás total y completamente en trance hipnótico, profundo, delicioso, agradable, mágico, poderoso y milagroso. 9. En el que vas a cambiar, evolucionar, mejorar y optimizar tu vida para siempre. 10. Estás ya, ahora, completa y totalmente en profundo trance hipnótico, milagroso, poderoso, mágico, agradable y delicioso, con el que optimizarás, mejorarás, evolucionarás y cambiarás para siempre tu vida. 10. A partir de hoy y para siempre, tus palabras se mejoran poderosamente en lo mejor de esta vida. 11. Porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado a tener éxito en todo. 11. Te haces consciente porque el bienestar te pertenece y usas más las palabras que te llenan de poder. 11. Usas más las palabras que te impulsan y te pertenece y te ayudan a lograr todo lo bueno de este mundo. 12. Porque por un lado, dejas en desuso las palabras negativas, sueltas todo lo malo de la vida. 13. Y por otro lado, las palabras positivas, poderosas, de excelencia, lo bueno, de felicidad, lo perfecto, amor, lo bendito y éxito. 14. Se convierten en tus palabras cotidianas destinadas a tener uso diario. 15. Porque solo puedes usar palabras hermosas porque la prosperidad es para ti, de poder, de amor, de éxito, de belleza, de plenitud, de felicidad. 15. Porque a partir de hoy y para siempre eres una persona destinada, comenzas a hacer cosas extraordinarias, las palabras que te dirigen recuerdas a convertir tus más hermosos sueños en realidad. 16. La calidad de vida es para ti y todo lo que haces, la calidad de vida es tuya. 16. La calidad de vida es de alta calidad. 17. Todo lo que haces es maravilloso. 17. A partir de hoy y para siempre, porque por un lado, tus pensamientos se mejoran poderosamente, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado a tener éxito en todo, con la más alta excelencia. 17. Pensamientos poderosos de éxito y con la más alta calidad. 18. Bienestar, salud, siempre, prosperidad, resultados, conocimientos sobresalientes, creatividad, sabiduría, y ciencia destinada, porque por un lado, olvidas los pensamientos limitantes, porque la máxima felicidad es para ti. 18. Solo recuerdas los pensamientos úsiles, poderosos, positivos, la máxima felicidad de excelencia, te pertenece para siempre, que te ayudan a tener éxito de manera fácil, rápida y divertida. 19. A partir de hoy y para siempre, eres una persona destinada a una vida maravillosa, porque en este momento llena de amor. 19. Recuerdas bienestar, que eres un ser de prosperidad, a tener éxito perfecta en todo, todo lo bueno es para ti, y te transformas por completo. 20. Todo lo bueno es tuyo, desde lo más profundo de tu esencia, te pertenece para siempre. 20. Te conviertes en una persona extraordinaria, a partir de hoy y para siempre. 20. Poderosa, tus acciones son de la más alta excelencia y súper exitosa. 21. Todo lo haces bien, todo te sale bien, todo lo haces con calidad, y tu vida es maravillosa. 22. Porque yo en este momento, porque por un lado, abandonas toda conducta negativa a tener éxito en todo, y por otro lado, se llena de acciones adecuadas. 23. Solo recuerdas cómo ser benéficas, un ser sabias, súper extraordinario e inteligentes. 24. Porque eres súper exitoso, porque por un lado, súper maravilloso, olvidas cómo hacer las cosas mal. 25. Y por otro lado, solo recuerdas cómo hacer las cosas mal. 25. Eres una persona destinada a ser máxima calidad y la maravillosa excelencia. 26. Eres una persona destinada a que todo lo que hagas, lo hagas de manera excelente. 27. Y para siempre, tu destino cambia por completo. 27. Porque la excelencia es para ti. 28. Porque en este momento, la excelencia es tuya. 28. La excelencia te pertenece para siempre. 29. Porque por un lado, a partir de hoy es cómo fracasar. 29. Y por otro lado, son de una persona altamente efectiva. 30. Eres una persona destinada y muy exitosa. 30. Porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado a tener éxito en todo. 31. Y tu vida se llena de éxito, prosperidad y abundancia. 31. Porque por un lado, a partir de hoy para siempre, tu identidad es transformada. 32. Porque en este momento, solo tienes recuerdos de excelencia que te hacen una persona más eficaz en todo. 33. Porque por un lado, toda característica negativa de la personalidad desaparece de tu vida. 33. Y por otro lado, el triunfo es para ser exitoso. 34. El triunfo es tuyo. 35. Te conviertes en alguien poderoso. 35. El triunfo te pertenece en una persona próspera, feliz, radiante, brillante y genial. 36. Tu identidad es transformada. 37. Porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado a tener éxito en todo. 37. Porque por un lado, toda característica negativa destinada a tener éxito desaparece de tu vida. 38. Porque el éxito es para ti. 39. Por otro lado, el éxito es tuyo. 39. Te conviertes en un ser exitoso. 40. Te conviertes en un ser exitoso. 40. Te conviertes en un ser poderoso. 41. Te conviertes en una persona próspera, feliz, radiante. 41. Todos tus hábitos son de una persona genial y genial. 41. Altamente efectiva. 42. Altamente eficaz. 43. Altamente eficaz. 43. Y muy exitosa. 43. Porque en este momento, rápida y divertida. 44. Porque en este momento, rápida y divertida. 44. Que eres un ser destinado a tener éxito en todo. 44. Y tu vida se llena de éxito. 45. Porque el éxito es para ti abundancia. 45. Porque el éxito es por un lado. 45. El éxito te pertenece para siempre. 45. Que empiezan. 45. Y por otro lado. 46. A partir de hoy, para siempre. 47. Tu destino cambia. 46. Que te hacen una persona más eficaz. 46. Porque en este momento, efectiva. 47. Recuerda que eres un ser destinado a tener éxito en todo. 47. Que eres una persona destinada, porque por un lado, 47. O olvides todo el tiempo. 48. Y por otro lado, el triunfo es para ti. 49. El triunfo es tuyo. 49. El triunfo es tuyo. 49. El triunfo es tuyo. 49. El triunfo. persona destinada, a tener éxito en todos tus intereses, a partir de hoy y para siempre, porque tus acciones son de la más alta excelencia, el éxito es tuyo, todo lo haces bien, el éxito todo lo hace con calidad, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, y tu vida, porque se llena de acciones adecuadas, recuerdas, benéficas, que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, porque por un lado, y te transformas como hacer las cosas mal, desde lo más profundo de tu esencia, solo recuerdas, te conviertes en una persona extraordinaria, y a la máxima calidad, poderosa, y la máxima excelencia, maravillosa, genial, eres una persona destinada, y súper exitosa, a que todo lo que hagas, todo te sale bien, de manera excelente, y tu vida es maravillosa, con la máxima calidad, porque por un lado, porque la excelencia es para ti, la excelencia es inusiva, y por otro lado, te pertenece para siempre, solo recuerdas como ser, un ser, a partir de ahora y para siempre, súper exitoso, tus pensamientos se mejoran poderosamente, súper genial, porque en este momento, y mega poderoso, recuerdas que eres un ser destinado, eres una persona, a tener éxito en todo, a ser súper exitosa, y tu mente se llena de pensamientos poderosos de éxito, súper inteligente, bienestar, y súper talentosa, prosperidad, conocimiento, a partir de hoy, para siempre, sabiduría, comienzas a hacerse, porque por un lado, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, a tener éxito, solo recuerdas los pensamientos útiles, y todo lo que haces, es de alta excelencia, de excelencia, todo lo que haces, que es de alta calidad, de manera fácil, todo lo que haces, rápida, es maravilloso, y divertida, porque por un lado, destinada a una vida maravillosa, y por otro lado, amor, bienestar, prosperidad, y salud, las cosas, con lo más alta excelencia, todo lo bueno es tuyo, y con la más alta calidad, todo lo bueno, te pertenece para siempre, o tienes resultados sobresalientes, a partir de hoy, eres una persona, destinada, tus palabras se mejoran poderosamente, plena, de felicidad, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, es para ti, a tener éxito, la máxima felicidad, es tuya, y te haces consciente, la máxima felicidad, de tus palabras, te pertenece para siempre, y usas más las palabras, que te llenan de poder, a partir de hoy, que te prueban, y evolucionan, tienes lo mejor, usas más las palabras, que te impulsan, y te ayudan a lograr, tus recuerdos sueños, que eres un ser destinado, porque por un lado, a tener éxito, en todas las palabras negativas, porque el bienestar, te pertenece, las palabras positivas, la felicidad, te poderosa, de excelencia, la prosperidad, te pertenece, amor, la salud perfecta, te pertenece, se convierten en tus palabras cotidianas, el amor, de uso diario, porque sólo puedes usar palabras hermosas, positivas, de poder, de amor, de éxito, sueltas todo lo malo, de belleza, de plenitud, y por otro lado, de felicidad, sólo te quedas con lo positivo, eres una persona destinada, lo bueno, a usar cotidianamente, lo bendito, las palabras que te dirigen, eres una persona, a convertir tus demás serán sus sueños, siempre, en lo mejor de lo mejor, la calidad de vida es para ti, la prosperidad es para ti, la calidad de vida es tuya, la calidad de vida, la calidad de vida, te pertenece, para siempre, aparte de hoy y para siempre, tus palabras se mejoran poderosamente, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, a tener éxito, en todo, y te haces consciente, de tus palabras, y usas más las palabras, que te llenan de poder, usas más las palabras, que te elevan y evolucionan, usas más las palabras, que te impulsan, y te ayudan a lograr, tus más hermosos sueños, porque por un lado, dejas en tu uso las palabras negativas, y por otro lado, las palabras positivas, poderosas, de excelencia, de felicidad, amor, y éxito, se convierten en tus palabras cotidianas, de uso diario, porque sólo puedes usar palabras hermosas, positivas, de poder, de amor, de éxito, de belleza, de plenitud, de felicidad, eres una persona destenada, a usar cotidianamente, las palabras, que te dirigen, a convertir tus más hermosos sueños, en realidad, la calidad de vida es para ti, la calidad de vida es tuya, la calidad de vida, te pertenece para siempre, a partir de hoy para siempre, tus pensamientos se mejoran poderosamente, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, y tu mente se llena de pensamientos poderosos de éxito, bienestar, salud, prosperidad, conocimiento, creatividad, sabiduría, y ciencia, porque por un lado, olvidas los pensamientos limitantes, y por otro lado, sólo recuerdas los pensamientos útiles, poderosos, positivos, de excelencia, que te dan a tener éxito, de manera fácil, rápida, y divertida, eres una persona, destinada, a una vida maravillosa, llena de amor, bienestar, prosperidad, y salud perfecta, todo lo bueno es para ti, todo lo bueno es tuyo, todo lo bueno, te pertenece para siempre, a partir de hoy para siempre, tus acciones, son de la más alta excelencia, todo lo haces bien, todo lo haces con calidad, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, y tu vida, se llena de acciones adecuadas, benéficas, sabias, e inteligentes, porque por otro lado, olvidas cómo hacer las cosas mal, y por otro lado, sólo recuerdas cómo hacer las cosas con la máxima calidad y la máxima excelencia, eres una persona destinada, a que todo lo que hagas, lo hagas de manera excelente, con la máxima calidad, porque la excelencia es para ti, la excelencia es tuya, la excelencia pertenece para siempre, a partir de hoy para siempre, a partir de hoy para siempre, todos tus hábitos, son de una persona altamente efectiva, altamente eficaz, y muy exitosa, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, y tu vida, se llena de éxito, prosperidad, y abundancia, porque por un lado, dejas en luz uso todo hábito improductivo y mediocre, y por otro lado, sólo tienes hábitos de excelencia, que te hacen una persona más eficaz, efectiva, profesional, y exitosa, eres una persona destinada, a triunfar en todos tus intereses todo el tiempo, el triunfo es para ti, el triunfo es tuyo, el triunfo te pertenece para siempre, a partir de hoy para siempre, tu identidad es transformada, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, a tener éxito, en todo, porque por un lado, toda característica negativa de la personalidad, desaparece de tu vida, y por otro lado, te conviertes en ser exitoso, te conviertes en alguien poderoso, te conviertes en una persona próspera, feliz, radiante, brillante, y genial, que sabe cómo hacer sus sueños, su realidad, de manera fácil, rápida, y divertida, además de hacer todo con excelencia, eres una persona destinada, a tener éxito, porque el éxito es para ti, el éxito es tuyo, el éxito, el éxito, te pertenece para siempre, a partir de hoy para siempre, tu destino cambia, por completo, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, porque por un lado, olvidas como fracasar, y por otro lado, solo recuerdas como tener éxito, eres una persona destinada, a tener éxito en todos tus intereses, todo el tiempo, porque tener éxito, es para ti, el éxito es tuyo, el éxito, te pertenece para siempre, a partir de hoy para siempre, a partir de hoy para siempre, eres un ser completamente diferente, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, y te transformas por completo, desde lo más profundo de tu esencia, te conviertes en una persona extraordinaria, poderosa, poderosa, maravillosa, genial, y súper exitosa, todo te sale bien, y tu vida es maravillosa, porque por un lado, abandonas toda conducta negativa, inocesiva, y por otro lado, solo recuerdas como ser, un ser, súper extraordinario, súper exitoso, súper maravilloso, súper genial, y mega poderoso, eres una persona destinada, a ser súper exitosa, súper maravillosa, súper maravillosa, súper inteligente, y súper talentosa, a partir de hoy y para siempre, comienzas a hacer cosas extraordinarias, porque en este momento, recuerdas, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito, en todo, y todo lo que haces, es de alta excelencia, todo lo que haces, es de alta calidad, todo lo que haces, es más maravilloso, porque por un lado, olvidas como hacer las cosas mal, y por otro lado, solo recuerdas perfectamente, como hacer las cosas, con la más alta excelencia, y con la más alta calidad, siempre obtienes resultados, sobresalientes, eres una persona destinada, a tener una vida plena, de felicidad, porque la máxima felicidad, es para ti, la máxima felicidad, es tuya, la máxima felicidad, te pertenece para siempre. A partir de hoy y para siempre, tienes lo mejor, de lo mejor de esta vida, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito, en todo, porque el bienestar, te pertenece, la felicidad, te pertenece, la prosperidad, te pertenece, la salud perfecta, te pertenece, el amor, te pertenece, todo lo bueno de este mundo, es tuyo para siempre, porque por un lado, sueltas todo lo malo de la vida, y por otro lado, solo te quedas con lo positivo, lo bueno, lo perfecto, lo perfecto, lo bendito, eres una persona, desde nada, a tener siempre, lo mejor, lo mejor, porque la prosperidad es para ti, la prosperidad es tuya, la prosperidad, te pertenece, para siempre, a partir de hoy y para siempre, tus palabras se mejoran poderosamente, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito, en todo, y te haces más consciente, de tus palabras, y usas más las palabras, que te llenan de poder, usas más las palabras, que te elevan y evolucionan, usas más las palabras, que te impulsan y te ayudan a lograr, tus más hermosos sueños, porque por un lado, dejas en desuso las palabras negativas, y por otro lado, las palabras positivas, poderosas, de excelencia, de felicidad, amor, y éxito, se convierten en tus palabras cotidianas, de uso diario, porque solo puedes usar palabras hermosas, positivas, de poder, de amor, de éxito, de belleza, de plenitud, de felicidad, eres una persona destinada, a usar cotidianamente, las palabras que te dirigen, a convertir tus más hermosos sueños, en realidad, la calidad de vida es para ti, la calidad de vida es tuya, la calidad de vida, te pertenece para siempre. A partir de hoy y para siempre, tus pensamientos se mejoran poderosamente, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, y tu mente se llena de pensamientos poderosos de éxito, bienestar, salud, prosperidad, conocimiento, creatividad, sabiduría, y ciencia, porque por un lado, olvidas los pensamientos limitantes, y por otro lado, solo recuerdas los pensamientos útiles, poderosos, positivos, de excelencia, que te ayudan a tener éxito, de manera fácil, rápida, y divertida. Eres una persona destinada a una vida maravillosa, llena de amor, bienestar, prosperidad, y salud perfecta. Todo lo bueno es para ti, todo lo bueno es tuyo, todo lo bueno te pertenece para siempre. A partir de hoy y para siempre, tus acciones, son de la más alta excelencia, todo lo haces bien, todo lo haces con calidad, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, y tu vida, se llena de acciones adecuadas, benéficas, sabias, e inteligentes, porque por un lado, olvidas cómo hacer las cosas mal, y por otro lado, solo recuerdas cómo hacer las cosas con la máxima calidad, eres una persona destinada, a que todo lo que hagas, lo hagas de manera excelente, con la máxima calidad, porque la excelencia es para ti, la excelencia es tuya, la excelencia te pertenece para siempre. A partir de hoy y para siempre, todos tus hábitos, son de una persona altamente efectiva, altamente eficaz, y muy exitosa, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, y tu vida, se llena de éxito, prosperidad, y abundancia, porque por un lado, dejas en desuso, todo hábito improductivo y mediocre, y por otro lado, solo tienes hábitos de excelencia, que te hacen una persona más eficaz, efectiva, profesional, y exitosa, eres una persona destinada, a triunfar en todos tus intereses todo el tiempo, el triunfo es para ti, el triunfo es tuyo, el triunfo te pertenece para siempre. A partir de hoy y para siempre, tu identidad es transformada, porque en este momento, recuerdas que eres un ser destinado, a tener éxito, en todo, porque por un lado, toda característica negativa de la personalidad, desaparece de tu vida, y por otro lado, te conviertes en un ser exitoso, te conviertes en alguien poderoso, te conviertes en una persona próspera, feliz, radiante, brillante, y genial, que sabe cómo hacer sus más hermosos sueños realidad, de manera fácil, rápida, y divertida, además de hacer todo con excelencia, eres una persona destinada a tener éxito, porque el éxito es para ti, el éxito es tuyo, el éxito te pertenece para siempre, a partir de hoy y para siempre, tu destino cambia, por completo, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, porque por un lado, olvidas cómo fracasar, y por otro lado, solo recuerdas cómo tener éxito, eres una persona destinada a tener éxito en todos tus intereses, todo el tiempo, porque tener éxito es para ti, el éxito es tuyo, el éxito te pertenece para siempre. A partir de hoy y para siempre, eres un ser completamente diferente, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito en todo, y te transformas por completo, desde lo más profundo de tu esencia, te conviertes en una persona extraordinaria, poderosa, maravillosa, genial, y súper exitosa. Todo te sale bien, y tu vida es maravillosa, porque por un lado, abandonas toda conducta negativa y nociva, y por otro lado, solo recuerdas cómo ser un ser súper extraordinario, súper exitoso, súper maravilloso, súper genial, y mega poderoso. Eres una persona destinada a ser súper exitosa, súper maravillosa, súper inteligente, y súper talentosa. A partir de hoy y para siempre, comienzas a hacer cosas extraordinarias, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito, en todo. Y todo lo que haces, es de alta excelencia, todo lo que haces, es de alta calidad. Todo lo que haces, es maravilloso, porque por un lado, olvidas cómo hacer las cosas mal, y por otro lado, solo recuerdas perfectamente, cómo hacer las cosas con la más alta excelencia, y con la más alta calidad. Siempre obtienes resultados sobresalientes. Eres una persona destinada a tener una vida plena de felicidad, porque la máxima felicidad, porque la máxima felicidad, es para ti. La máxima felicidad, es tuya. La máxima felicidad, te pertenece para siempre. A partir de hoy y para siempre, tienes lo mejor, de lo mejor de esta vida, porque en este momento, porque en este momento, recuerdas, que eres un ser destinado, a tener éxito, en todo. Porque el bienestar, te pertenece. La felicidad, te pertenece. La prosperidad, te pertenece. La salud perfecta, te pertenece. El amor, te pertenece. Todo lo bueno de este mundo, es tuyo para siempre. Porque por un lado, sueltas todo lo malo de la vida, y por otro lado, solo te quedas con lo positivo, lo bueno, lo perfecto, lo bendito. Eres una persona destinada a tener siempre lo mejor de lo mejor. Porque la prosperidad es para ti. La prosperidad es tuya. La prosperidad, te pertenece para siempre. Muy bien, ahora le doy gracias a tu mente inconsciente por haberme permitido ayudarte a transformar tu vida. Ahora, ya solo me resta pedirle a tu mente inconsciente que cuando cuente del 1 al 10 y escuches el chasquido de mis dedos, despiertes siendo un ser humano más feliz, más fuerte, más inteligente, más alegre, más exitoso, más próspero, con más salud, y que tomas mejores decisiones en la vida. Comienzo a contar. 1. Y comienzas a despertar. 2. Sigues despertando. 3. Despiertas más. 4. Siente tus manos y tus pies. 5. Ya estás a medio despertar. 6. Continúa despertando más. 7. Despiertas más. 8. Cada vez despiertas más. 9. Estás a punto de despertar por completo. 10. Despierta ahora. Abre los ojos. Ahora, eres una persona mucho más exitosa, mucho más feliz, mucho más inteligente, mucho más alegre, mucho más próspera, mucho más fuerte, con más salud, y que toma mejores decisiones en la vida, a partir de hoy y para siempre.